Su entrenamiento comienza a muy temprana edad. Se trata de los cadetes más juguetones del ejército mexicano. Son peludos, tienen rabo, un olfato envidiable y cuatro patas. Estos lomitos están al servicio de la Seguridad Nacional y son entrenados para las unidades K9. Tenemos cinco especialidades, las cuales una de ellas es búsqueda y detección de nervantes. En esta especialidad se combate al narcotráfico. Todo lo que se requiera en esa área es para lo cual están adiestrados. Está el de búsqueda y detección de explosivos, que si existe algún alertamiento, emergencia de algún artefacto explosivo, terrorismo, se envía un binomio de esa especialidad. Otra especialidad es la de guarda y protección, que es para dar seguridad a las instalaciones del ejército y fuerza aérea. Además de la de búsqueda y rastreo, que es para localizar a personas extraviadas o a algún reo. Está el de búsqueda y rescate, que en esta especialidad es para, específicamente, una ayuda humanitaria a personal civil, de atrapados bajo escombros o cualquier otro tipo de desastre natural que llegara a ocurrir. Según su perronalidad, a estos caninos se les asigna un área para que desempeñen sus funciones dentro del ejército mexicano. Se seleccionan a base de ciertas características que tengan. En este caso, se usa el perro de raza Pastor Belga Malinois, que son más adaptables a los climas, son más resistentes a las enfermedades. Es la raza que se usa y se selecciona según el olfato, si el olfato tiene más desarrollado que otro, se va dirigiendo a la especialidad. Sus nombres son asignados dependiendo de su generación y conforme al orden del alfabeto. En esta región, se encuentran trabajando 47 perros en distintos desplegados, como aeropuertos y puestos móviles. Esto hasta que cumplen la edad adecuada para su jubilación. En este caso, nosotros tenemos considerado que, después de los ocho años en perros de trabajo, ya están muy, muy gastados en realidad en cuestión de energía. Entonces, pasan a una situación de donación, ya sea a las instituciones que lo requieran o a los manejadores. Entonces, ese es el procedimiento adecuado para llegar a la adopción. Si usted quiere tener a un perrito de la Sedena, debe verificar que hayan caninos en adopción y cumplir con ciertos requisitos, además de firmar un compromiso que garantice una vida tranquila y de descanso para el cadete perruno. Con imágenes de Gustavo Caballero, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.